Un tribunal de primera instancia en Bélgica sentenció al periodista Ramiro Cueva por las agresiones que sufrió el expresidente Correa en el mencionado país. Al no contar con antecedentes en Bélgica, la condena quedó sin efecto. No obstante, Cueva deberá indemnizar al exjefe de Estado. Culpable. Así lo consideró el tribunal de primera instancia del Brabante Balón, provincia situada al sur de Bruselas, al periodista Ramiro Cueva por un delito de amenazas en contra del expresidente del Ecuador, Rafael Correa, y su hija. Aunque se suspendió la ejecución de la pena al no contar con antecedentes en Bélgica, se le impuso un pago de mil euros a los demandantes y otros 440 euros por los gastos del juicio. En su cuenta social de Twitter, Correa cuestionó. En Bélgica también manejó la justicia o siempre nos acompañó la razón y la verdad. Lo bueno, esto enseñará a estos odiadores disfrazados de periodistas, lo que es un verdadero estado de derecho y de periodismo ético y profesional. Lo malo, la comunidad ecuatoriana nunca había tenido ningún problema en Bélgica. Han hecho quedar muy mal al país. Por su parte, Ramiro Cueva, a través de una entrevista radial, aseguró que la decisión de la justicia belga en su contra es una instancia de primer nivel de la Corte de Lovaina, absolutamente apelable. Nosotros vamos a apelar en una corte que será, en la próxima instancia, en Bruselas, y no en el pueblito donde él vive y de una u otra forma tiene influencia. Además dijo que el pago que se le impone no debería darse por honor y dignidad. Porque pagarle mil euros al señor Correa no es una cuestión en la cual vamos a empobrecer, pero es una cuestión de dignidad, de honor, de que eso no debe darse. Recordó también que para diciembre está previsto que empiece en Bélgica la acusación realizada por su parte por la supuesta agresión en su contra de los guardaespaldas de Correa, el robo de su celular y el de asociación ilícita. En la cual está la acusación de ataque en banda organizada. Y otra acusación grave es el robo del dispositivo celular, el robo con el uso de la fuerza. Los hechos por los que se le condenó a Cueva se suscitaron el 8 de julio pasado cuando Correa aseguró que Cueva lo habría intimidado a él y a su hija en lo vaina la nueva donde residen al llevarse repetidamente la mano a la cintura, haciendo parecer que llevaba un arma. En Quito informó Andrea Orbe.